Vamos a arrancar un caza a caza muy fuerte, no nomás en búsqueda de COVID y en pruebas rápidas para monitorear, sino también buscando los problemas de diabetes, de hipertensión, de embarazos que puedan complicarse y eso hará de nuestro panorama epidemiológico de lo mejor. Es muy importante pedirles todo su apoyo para que derivado de las sesiones que hoy empiezan podamos contar con todo su respaldo para poder ir atendiendo puntualmente las peticiones de los diferentes grupos que representan a cada una de las discapacidades que existen en nuestro estado. Estamos preparando material para el simulacro estatal a celebrarse el próximo 20 de marzo en punto de las 12 horas. Previamente a ello lo más importante es que todas las unidades internas de protección civil del gobierno, en general los tres poderes, participen, se organizan, ya están capacitados. Que en materia de enfermedades causadas por el vector del dengue, el zika, el chincuncuya, el paludismo, ya desde el 2021 no tenemos ninguna defunción por esas enfermedades en Chiapas. Y éramos primer lugar y ahora de los 32 estados hemos descendido hasta el lugar número 28. Pero es por el trabajo profesional, esmerado, responsable de las trabajadoras y de los trabajadores de la salud. Y es también por la inversión tan importante que se ha hecho en materia de salud y lo más importante, los recursos humanos, que es lo fundamental. Gobierno de Chiapas ¡Suscríbete al canal!